Si te lo muestro por este lado, pues es un reloj bonito, elegante, con acabados premium, pero si te lo muestro por este lado, te das cuenta de que es un smartwatch, un reloj inteligente, alucinante, a la vanguardia de la moda. Así es este Huawei Watch GT4. Y te muestro más de él en este video. Hola expertos y no tan expertos, buscando lo mejor de un reloj de diseño con materiales premium, pero también lo mejor de un reloj inteligente, pues échale un vistazo a este Huawei Watch GT4. Es el último reloj inteligente de Huawei y el resultado de 10 años de trabajo en el mercado de los wearables o de la tecnología que se viste, desde aquella pulsera 2 en 1 Huawei Talk Band B1, allá por 2013-2014. Año tras año, en esta última década, Huawei ha estado trabajando en cuestiones como detectar los riesgos para la salud, medir las constantes vitales del usuario o incluso todo el ejercicio físico que hace, incluso luchando contra trastornos del sueño y un sinfín más de cuestiones relacionadas con la salud a través de sus wearables. Y aquí es donde aparece la tecnología TrueSync, que está presente en sus relojes inteligentes Huawei Watch, que es un conjunto de sensores que apareció en 2016, pues para medir nuestra actividad física y todas estas cuestiones que venía comentando. Y poco a poco, evolución tras evolución, esta tecnología TrueSync ha ido mejorando con herramientas como por ejemplo la medición constante cardíaca 24 horas midiendo tu pulso que apareció en la versión TrueSync 3.0 de 2018. Ahora este Huawei Watch GT4 viene con TrueSync 5.5 Plus, con un montón de inteligencia artificial para medir de manera fidedigna y mucho más precisa toda nuestra actividad física, incluso en ejercicios donde se nos mueve el reloj o hay muchísima intensidad. Pero Huawei no apuesta únicamente por evolucionar en el tema de la tecnología. Si te has fijado en este Huawei Watch GT4, verás que también se ha apostado fuertemente por el diseño, por ir a la vanguardia de la moda. Y en este vídeo te voy a contar 5 claves para que conozcas mucho mejor lo que puede hacer este reloj inteligente por ti, además de vestir muy bien tu muñeca. Pero ya sabes cómo va esto, déjame un me gusta y ahora sí, comenzamos. Y la clave número 1, pues su diseño premium y a la moda. Se nota que en Huawei se ha trabajado el diseño de este reloj, no solamente por lo bien que luce a la vista, sino también por el resto de elementos como los materiales super premium. Como ves, es un reloj de esfera octogonal que le da un toque bastante moderno dentro de su formalismo en este acabado metálico. Además tiene corona giratoria para moverte por los menús y también un botón físico para acceder rápidamente a las herramientas de deporteas. Así que no necesitas nada más para moverte por todos sus menús y herramientas. Este modelo metálico es ideal para dar el salto si todavía no tienes un smartwatch elegante, bonito y además funcional, porque el acabado va a hacer que luzca como un reloj clásico, pero vas a tener lo mejor de los dos mundos. Por supuesto, este Huawei Watch GT4 viene con diferentes acabados tanto en la esfera como en las correas. Puedes encontrarlo de cuero, de material tejido, que en realidad viene de origen reciclado, o incluso el acabado fluor elastómero, es decir, la típica goma o silicona para los relojes más deportivos. Pero si me preguntas a mí, yo te recomiendo este metálico porque es el que mejor acabado tiene, el más formal y el que te mezcla tanto la parte de moda como la parte deportiva directamente en el mismo modelo. Por cierto, las correas intercambian súper sencillas, incluso en este metálico donde ves que hay palancas, para quitar cada uno de los eslabones o sumar alguno más, por si necesitas adaptarlo al grosor de tu muñeca. Y ojo que no solamente se ve bien, también se siente muy bien, porque si sumamos materiales premium a un diseño premium, pues tenemos un reloj súper premium. El cuerpo es de acero inoxidable y es súper resistente, así que no vas a tener ningún problema si tienes algún arañazo o golpe accidental. No va a quedar ni una huella. Y además, este Huawei Watch GT4 viene con nuevas esferas para personalizar el fondo de pantalla o la esfera de tu reloj. Así que a las esferas que ya podías elegir en la aplicación, ahora se suman 12 más que casan con estos nuevos diseños de los nuevos relojes o directamente para ir acorde a tu estilo. Y la clave número 2 de este Huawei Watch GT4, pues que es compatible tanto con Android como con iPhone. Y es que Huawei, además de que cases este reloj con tu estilo de vestir, también quiere que lo cases con tu móvil, sea cual sea, ya sea Android en su versión 6.0 o superior o iOS, es decir, iPhone, en su versión 9.0 o superior. No vas a tener ningún tipo de problema, vengas de la plataforma que vengas con tu Huawei Watch GT4. Y de hecho, este reloj casa tanto con tu móvil como con tu personalidad que lo vas a tener pegado a ti hasta 14 días, que es su autonomía. Si lo usas de manera normal, vas a tener que cargarlo únicamente cada dos semanas. Si mides todos tus entrenamientos y haces un uso muy intensivo, pues eso sí, la autonomía se reduce a una semana. Pero ya es mucho más que lo que ofrecen cualquiera de los otros fabricantes de relojes inteligentes. Y encima con este diseño. Y su clave número 3, pues ya te lo he dicho, tiene lo mejor de los dos mundos. Y es que por un lado tenemos un reloj que va a la vanguardia de la moda, pero no nos olvidamos de que es un reloj inteligente y que tiene un montón de tecnología y herramientas para medir toda tu actividad. De hecho, su tecnología TrueSync 5.5 Plus mide tanto el pulso cardíaco como la temperatura de tu piel como el oxígeno en sangre durante las 24 horas del día. Y además por la noche te mide como descansas. Con el añadido de que ahora, en esta última versión, también mide el nivel de oxígeno en sangre para saber si el descanso ha sido completo o no. Y ojo que además de ser compatible tanto con Android como con iPhone, incluye su propio asistente por si necesitas que te diga cualquier cosa. Pero lo mejor, viene con su entrenador deportivo incluido porque cuenta con rutinas de entrenamiento de carrera que te van a explicar lo que tienes que hacer durante ese entrenamiento para mejorar de tus marcas o simplemente para iniciarte en esto del running. Todo esto además con funciones centradas en tu bienestar y en tu salud. Y oye, todo ello a través de un diseño y una experiencia completamente premium gracias a los materiales y a los elementos como esta corona giratoria. Te lo hace realmente cómodo y vistoso para utilizar. Y la clave número 4 de este Huawei Watch GT, también 4, es que es una auténtica centralita siempre en tu muñeca. Y es que las llamadas a través de la conexión Bluetooth de tu reloj se pueden alejar de tu móvil incluso 100 metros. 100 metros siempre y cuando estés con un móvil Huawei conectado. De esta manera vas a poder estar con tus auriculares, por ejemplo, conectados al reloj y moverte por toda la oficina o por toda la casa sin tener que llevar encima el teléfono. Y ojo, que esto no es solo útil con las llamadas, también es muy interesante para contestar notificaciones directamente desde la muñeca y pasar olímpicamente de tu móvil. Pero hace muchas cosas más, por ejemplo, toda la actividad física es completamente independiente del móvil o incluso la medición de tus constantes vitales, incluso del descanso. Sí, se sincroniza luego con la aplicación a través de tu móvil, pero si quieres puedes utilizar completamente solo este reloj Huawei Watch GT4 y dejar en casa el móvil para no ir cargado absolutamente a ningún lado. Y la clave número 5, pues que llega con regalo a través de Huawei Store. Este nuevo Huawei Watch GT4 ya está disponible a través de Huawei Store, que es el canal de ventas oficial de Huawei en España, un lugar donde te vas a encontrar descuentos, todas las novedades o incluso cupones, descuentos y ofertas para los fans de la marca. Echad un vistazo si te interesa. Además, muy interesante, tiene envíos urgentes si lo que compras cuesta más de 99 euros. Los productos se entregan solamente en uno o dos días laborables, así que no vas a tener que esperar mucho para hacerte con tu reloj. Y no me olvido, este Huawei Watch GT4 viene con un descuento gracias al código exclusivo que te regala hasta 20 euros si simplemente lo introduces en la orden de compra. Aquí te dejo el código abajo, en la descripción. ¿Y cómo usar este código? Pues es súper sencillo. Vas a Huawei Store, eliges cualquier color del nuevo Huawei Watch GT4. Pásate por paquete personalizable y añade un extra, ya sea la correa de fluoroelastómero, esa de goma tipo silicona, o la Huawei Scale 3, una báscula súper inteligente, muy completa. Y una vez que lo tengas todo en la cesta de la compra, antes de pagar, introduce el código que te he dejado aquí abajo, a HWGT4, tu experto. Y te harás con la pulsera o con la báscula, completamente gratis a la hora de comprar este Huawei Watch GT4. Pues ya estaría, ahora sabes lo que este Huawei Watch GT4, este smartwatch súper premium y súper estiloso, puede hacer por ti. Aunque me he dejado unas cuantas cosas todavía en el tintero. Te dejo por aquí abajo, en la descripción, el link para que te hagas con él si te interesa y también el código de descuento para hacerte con los regalos. Recuerda que para hacerte con ellos, tienes que hacer la compra antes del día 31 de octubre. Y ya sabes que si te ha gustado este vídeo, me puedes dejar un me gusta. Si tienes alguna duda, algún comentario o alguna pregunta de este reloj, pues me lo dejas aquí abajo, en la sección de comentarios. Y lo más importante, antes de que te vayas de este vídeo, suscríbete al canal de Tuexperto.com en YouTube y dale a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de nuestros nuevos vídeos. Yo me voy a medir las calorías quemadas, la temperatura, el oxígeno en sangre y un montón de cosas más que tengo por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!